El vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huast, Antonio Siriaco Cruz, consideró que el actual panorama político que se vive en República Dominicana frenará algunas inversiones en sectores claves de la economía y hará más volátil el mercado local de las divisas. Siriaco Cruz sostuvo que de mantenerse la incertidumbre electoral, la economía dominicana podría terminar el 2020 con un crecimiento por debajo del 5% y un tipo de cambio por encima de los 56 pesos por cada dólar.